Siempre las cosas importantes se hacen esperar. ¿Cómo se dio esa conversación entre Efraín y con Lugo específicamente? Sabiendo que hubo una diferencia que los distanció durante mucho tiempo. ¿Cuál es el problema del abrazo republicano del Marito y del abrazo de Efraín Lugo? Que Marito lo hace para continuar un modelo que él criticó. Nosotros nos abrazamos para enfrentar al modelo que ambos criticamos. Efraín Lugo